Hay muchos vehículos de ocasión, pero no todos superan una exigente revisión mecánica. Ni tienen el kilometraje certificado, ni ofrecen hasta dos años de garantía europea y las mejores ofertas de financiación. No todos los vehículos de ocasión pueden ser Das Belt Auto. Descúbrelos. Das Belt Auto. Vehículos de ocasión de calidad garantizados. En primer lugar, vamos a hablar del tema de la deuda y la política de vivienda, dos temas que creemos que inciden directamente en la vida del ciudadano. En segundo lugar, hablaremos sobre algunas de nuestras reivindicaciones en el ámbito de la política cultural. Y acabaré la rueda de prensa expresando nuestro malestar por la falta de compromiso que tiene el ayuntamiento con la diversidad afectivo-sexual. Bien, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué ha ocurrido en el Ayuntamiento de Almendalejo para que, desde el año 2011, año en el que el señor García Lobato accede al Poder Municipal, se haya triplicado la deuda municipal? Según datos de Hacienda, a finales de 2015 se ha producido un aumento de la deuda municipal de 13.353 millones de euros. Debido a este aumento, Almendalejo ocupa hoy el primer lugar en el ranking de los municipios de la región más endeudados. Me refiero a los municipios de más de 30.000 habitantes. Creemos que, tras cinco años de Gobierno, el PP ya no puede escudarse en la herencia recibida. Creemos, por el contrario, que estos datos revelan o son un ejemplo claro a escala municipal del fracaso total y absoluto de las políticas de recortes y de austeridad. Políticas que no solo aumentan las desigualdades de manera muy injusta, sino que, además, no cumplen con el propósito que se infringen o que se proponen. Es decir, no cumplen con el fin de cuadrar las cuentas municipales. Tras ganar las elecciones en mayo del año pasado, se aprueba en julio un plan para reducir la deuda municipal. Este plan se aprueba junto con el PSOE. En ese plan, para reducción de la deuda municipal, el Gobierno se comprometía a reducir la deuda por debajo del 110 % dentro de los parámetros legales permitidos. Se comprometía a hacerlo en el segundo semestre del año. Sabemos que, en la actualidad, el porcentaje de deuda viva del ayuntamiento supera el 112 % y, por tanto, supera el límite permitido legalmente. Esto ha ocasionado que el ayuntamiento esté ya al límite del endeudamiento permitido y que no haya podido acceder a una línea de ayuda de la Diputación Provincial que le hubiese permitido financiarse con créditos a un interés cero. Bien, nos gustaría que la ciudadanía valorase estos datos para que, de alguna manera, nos ayude a todos a vencer la campaña del miedo que las viejas élites políticas han lanzado contra Podemos. Yo creo que, afortunadamente, la ciudadanía ya dispone hoy de elementos de juicio para comparar la gestión de los ayuntamientos del PP con la gestión de los ayuntamientos del cambio. La semana pasada celebrábamos el aniversario de las elecciones municipales, donde, por primera vez en muchos años, confluencias de unidad popular llegaban al poder municipal de ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, las ciudades más importantes del país. Creemos que es importante que la ciudadanía conozca, para que pueda valorar las gestiones, que estos ayuntamientos han conseguido reducir la deuda en el último trimestre de 2015 en 7.000 millones de euros. Creemos que aquí el Ayuntamiento de Almendarejo no puede decir lo mismo, pues, como decía antes, es el municipio más endeudado de toda la región. Esta labor de reducción de la deuda se ha hecho, además, en estos ayuntamientos, luchando contra las desigualdades sociales y con un compromiso muy firme en defensa del derecho de la vivienda, que, como sabemos, es un derecho clave en la vida de las personas. Entonces, a raíz de esto, también nos gustaría lanzarle otra pregunta al Poder Municipal. ¿Cuál es el compromiso de este Gobierno Municipal, del PP, con el derecho a la vivienda? Es muy difícil encontrar en la prensa alguna iniciativa o declaración del señor García Lobato en la que muestre algún compromiso para defender el derecho a la vivienda en Almendarejo. Lo único que hemos encontrado, tras mucho buscar, es una enmienda del PP autonómico a los presupuestos de la Asamblea, en la que se pedía construir diez viviendas sociales en Almendarejo. Sabemos que esta enmienda fue desestimada porque el presupuesto que pedían solamente daba para construir una vivienda. Sabemos que, a día de hoy, hay 126 personas en Almendarejo que tienen derecho a una vivienda social, pero que, sin embargo, solamente hay 11 pisos disponibles. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Está haciendo algo para presionar a la Sareb, por ejemplo, y que ceda en alquiler social las viviendas que tiene vacías en el pueblo? Es decir, nos referimos concretamente a las viviendas de la calle Ganadero, que, como sabemos, están vacías y custodianas por un guardia municipal. Claro, tampoco sabemos si la Sareb paga el IBI por estas viviendas. En definitiva, insistimos que, a la luz de estos datos, es importante que la ciudadanía valore si el PP es tan buen gestor como dice o si, por el contrario, está gobernando para una minoría privilegiada. Bien, en segundo lugar, nos gustaría decir que otros de los cambios que deberían producirse en la ciudad tienen que ver con la política cultural. Entendemos que la cultura es un derecho humano fundamental y, además, que nos permite mejorar la calidad de nuestra democracia. Pero entendemos que la política cultural del ayuntamiento es bastante limitada. Nos gustaría, y creemos que sería muy positivo para la ciudad, que se igualase el número de eventos culturales al número de eventos deportivos que se celebran en la ciudad, en calidad y en cantidad. No estamos diciendo que estamos en contra de los eventos deportivos, todo lo contrario, pero creemos que hay una desproporción bastante grande entre la agenda cultural y la agenda deportiva. Por eso, nos gustaría traer una propuesta aquí, y es que creemos que sería muy buena idea abrir una sede de la Filmoteca de Extremadura en Almendalejo. Sabemos que la Filmoteca de Extremadura ya organiza ciclos de cine en ciudades como Plasencia o Villanueva, que son ciudades homologables a Almendalejo. Esto nos permitiría ampliar la escasa oferta cultural que tenemos durante todo el año y permitiría también a la ciudadanía acceder a cine de calidad a bajos precios, reivindicando un mayor compromiso por parte del ayuntamiento con la diversidad afectivo-sexual. El pasado 17 de mayo se celebró el Día Internacional contra la Homofobia. Sin embargo, el Ayuntamiento de Almendalejo no ha organizado ningún acto de apoyo institucional a este acto. Creemos que el Ayuntamiento ha incumplido la Ley de Igualdad LGTBI, aprobada hace un año en la Asamblea de Extremadura, en la que se insta a todas las instituciones públicas a desarrollar políticas activas para luchar contra la homofobia. En esa misma ley se dice, en su capítulo 3, que todas las Administraciones públicas, todas las instituciones del Estado tienen, o en este caso de la región, deben hacer un apoyo explícito a la diversidad familiar que existe en todas partes, en este caso en Almendalejo. Creemos que el acto que se celebró el día 15 de mayo de las familias no hizo ningún guiño a la diversidad familiar que existe en la localidad. Desde el Círculo de Podemos-Almendalejo queremos mostrar nuestro compromiso con la diversidad afectiva y sexual y también nuestro apoyo a todas las familias, también las familias LGTBI. Por eso, instamos al Ayuntamiento a comprometerse con el objetivo de hacer de Almendalejo una ciudad libre de homofobia y de transfobia. Por eso, para mostrar nuestro compromiso, queremos anunciar que el próximo día 8 de junio vamos a contar aquí en Almendalejo con la presencia de Víctor Casco, un exdiputado de Izquierda Unida de la Asamblea y que es un referente en el activismo LGTBI en la región. Este diputado, como se puede ver en el cartel que tenemos ahí, perdón, este exdiputado, nos hablará de cuáles son los retos que tiene nuestra región en la lucha contra la homofobia y en el cumplimiento de la ley que hemos citado. Gracias por ver el video.